Porque ya te he dicho, tú tienes la mitad de la legalidad, pero te faltan las organizaciones sociales que son constitutivas de tu partido. Si no van las organizaciones sociales, no eres el más, tu Congreso no sirve. ¿Y a Arce qué le dijo, cachó? ¿A Arce qué le dijo? ¿Al Congreso del Alto? ¿Qué le dijo el Tribunal Electoral? Que no tenía la val del presidente del partido, que es Evo Morales. Lo hacemos bajo un extenso análisis de que otra vez el partido político más IPCP no ha podido cumplir con su propio estatuto orgánico. Es decir, con su propio artículo 13 de su estatuto que dice que convoca, es la directiva nacional. Y la segunda condición del mismo artículo es que debe haber un previo consenso entre sus organizaciones nacionales matriz. Por eso estoy sorprendida. De repente tenemos un tribunal electoral independiente. Es una sorpresa. Ahora, ¿qué salida tiene el MAS? Ni el referéndum lo salva el MAS, ¿ah? Cacho, ni el referéndum lo salva el MAS. ¿Qué va a suceder? Usted dice, es la última oportunidad. ¿Qué va a pasar después de esto, si es que no aceptan la veiduría? Vamos a hacernos respetar. Si aquí salen decisiones, va a ser de responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral y quien está imponiendo. Mediante segunda o tercera persona, información universal, tenemos mucha presión de la casa grande del pueblo. Está totalmente confirmado eso. Porque prácticamente hasta estas alturas, en este tema precisamente, hemos aguantado. Mucha paciencia ha tenido la militancia y cuando el gobierno hace conflictos sobre este tema, yo creo que ya ahora sí ha acabado la paciencia. Hasta ahora hemos aguantado, aguantado, seguimos aguantando. Ni se imagina, hermano Ponciano, nuestro Ejecutivo y otros sectores sociales, estamos ahí de bomberos, apagando incendios. Pero en un momento nos va a rebasar, repito, va a ser de responsabilidad de ellos. La sala plena ha determinado que no va a supervisar el Congreso del MAS este próximo 3 de septiembre en Villa Tunari. La sala plena ha dispuesto esta decisión, repito, de rechazar la supervisión. El MAS lo único que tiene, tiene dos posibilidades. Se unifican, se unifican, cosa que parece simplemente imposible. Y la otra posibilidad es que cada fracción se inscriba como nuevo partido y ambos tienen la fuerza, los militantes y la capacidad de legalizar su partido, no sé, en tres días. No sé con qué plazo hay para legalizar partido, tres días. Pero ellos pueden juntar 100 mil firmas en tres días, ellos tienen esa capacidad. De lo contrario, el MAS va a quedar proscrito. Cacho, el partido más grande del país va a quedar sin sigla, sin personería jurídica. Esto es Cabildeo Digital. Después de todas las fechas que tú has dado, a mí me parece que te ha saltado una que es muy importante. 3 de septiembre, Congreso de Levismo, también en el Chaparri. Me parece que Villa Tunari, corrígeme por favor. Pero Evo Morales quiere hacer un congreso y el Tribunal Electoral le ha dicho no voy a ir. Y esto me parece, esto me parece un shock. La sala plena ha determinado que no va a supervisar el congreso del MAS este próximo 3 de septiembre en Villa Tunari. La sala plena ha dispuesto esta decisión, repito, de rechazar la supervisión. ¿Qué es lo que habría pasado? ¿Cómo se toma esta determinación, por favor, Borja? Lo hacemos bajo un extenso análisis de que otra vez el partido político MAS y PSP no ha podido cumplir con su propio estatuto orgánico. Es decir, con su propio artículo 13 de su estatuto que dice que convoca, es la directiva nacional. Y la segunda condición del mismo artículo es que debe haber un previo consenso entre sus organizaciones nacionales matricas. La misma no ha sido cumplido y en ese marco sala plena ha decidido rechazar mediante esta resolución. Ahora, ¿qué corresponde, doctor? ¿Ya se ha notificado esta situación? Se ha notificado a las partes, por eso hacemos pública esta información. ¿Qué corresponde ahora? Lo que va a suceder es que el CIFDE no va a acompañar con la supervisión a este congreso del próximo 3 de septiembre. ¿Hay una fecha para la renovación de las directivas? ¿Podría amonestarse a este partido político? El plazo está definido por sala plena hasta el próximo 15 de septiembre. 5 de septiembre es el plazo fatal, repito, 5 de septiembre. Y hasta en tanto, sala plena se va a pronunciar las decisiones que vaya a adoptar en función a aquellas organizaciones que no hayan cumplido su respectiva renovación de sus directivas. Es que es un juego de ajedrez, Amalia, en el que, así, para ponerlo gráficamente, no solamente hay dos jugadores, sino hasta más jugadores. En este caso, entra en la partida el Tribunal Supremo Electoral. ¿De qué se trata, Amalia? El 5 de septiembre, según la ley y los plazos que han sido repetidamente ampliados por el Tribunal Supremo Electoral, tienen que, todos los partidos, tener nuevas directivas. Todos los partidos. Han cumplido con este requisito algunos partidos. Está, por ejemplo, Demócratas, Unidad Nacional, creo que el FRI y otras organizaciones. Pero un grueso les falta, porque han hecho varios intentos y no les ha ido bien, han incumplido lo que dice la ley de organizaciones políticas. Entonces, antes de esa fecha, el debismo quiere hacer un nuevo Congreso. Y el Tribunal Supremo Electoral le ha respondido que no va a supervisar. Entonces, se cree, en ámbitos políticos, que está en curso un recurso constitucional ante el Tribunal Constitucional prorrogado, para que ese tribunal ratifique, convalide el Congreso que hubo en el alto del arcismo. Y, apegaditos al cumplimiento del 5 de septiembre, haya algún pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral favoreciendo al arcismo. Eso es lo que se comenta en los corrillos políticos. Lo que nosotros solamente queremos es que el Tribunal Supremo Electoral obre jurídicamente, que no decida políticamente. Ayer estábamos en una reunión, compañeros del Tribunal Supremo dijeron, tienen una oportunidad, revisan su decisión. El 3 de septiembre, si no hay supervisión, no habrá Congreso, pero va a ser una ampliada nacional. Si aquí salen decisiones, va a ser de responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral y quienes están imponiendo. Mediante segunda o tercera persona, información universal, tenemos mucha presión de la casa grande del pueblo. Está totalmente confirmado eso. Hasta ahora hemos aguantado, aguantado, seguimos aguantando. Ni se imagina, hermano Ponciano, nuestro Ejecutivo y otros sectores sociales, estamos ahí de bomberos, apagando incendios. Pero en un momento nos va a rebasar. Repito, va a ser de responsabilidad de ellos, y no de Evo, de Levismo, de dirigentes nacionales que tienen mucha convocatoria. Vamos a defender nuestro instrumento político. Como la tesis política de la OCAEña dice, se recuperará nuestra revolución para salvar Bolivia. Y esto es mucho más convocatoria. Entonces, ahí están las cosas, ajedrez que se mueve a cada momento en estas piezas que estamos viendo. El Levismo, el narcismo y el Tribunal Supremo Electoral. Una determinación ilegal, una determinación irregular, una determinación arbitraria, una determinación o una acción de desprecio, una acción de discriminación, una acción de clasismo y fascismo a un movimiento indígena, a un movimiento campesino, a una organización política que se presenta a todo un pueblo en su conjunto. Yo lamento que solo por prebendas, solo por instrucciones del Palacio, algunas personas o autoridades del órgano electoral caigan en ese hoyo de desprecio y de discriminación a nuestro instrumento político. Todavía existen unas horas y unos días que puedan reflexionar y reconsiderar esa posición que viene desde el Palacio de Gobierno, recalco, como un acto de discriminación y de desprecio a este instrumento político. Ojalá puedan todavía reflexionar. Cacho, yo creo que el MAS está en serios apuros. Definitivamente. Lo único que lo salva es que formalicen la división y que cada una de las fracciones se declare un nuevo partido y junte las 100.000 firmas que necesita y formalice un nuevo partido. Es la única salida que tiene. El Tribunal Electoral, sabiamente, le dijo a Evo cuando le ha rechazado su invitación a asistir al Congreso del 3 de septiembre, le dijo, no puedo, porque ya te he dicho, tú tienes la mitad de la legalidad, pero te faltan las organizaciones sociales que son constitutivas de tu partido. Si no van las organizaciones sociales, no eres el MAS, tu Congreso no sirve. ¿Y a Arce qué le dijo, Cacho? ¿A Arce qué le dijo? ¿Al Congreso del Alto? ¿Qué le dijo el Tribunal Electoral? Que no tenía la valde del presidente del partido, que es Evo Morales. Y ahí está la cosa. Yo creo que el Tribunal Electoral, por eso estoy sorprendida, de repente tenemos un Tribunal Electoral independiente. Es una sorpresa. Ahora, ¿qué salida tiene el MAS? Ni el referéndum lo salva el MAS, ¿ah? Cacho, ni el referéndum lo salva el MAS. El MAS lo único que tiene, tiene dos posibilidades. Se unifican, se unifican, cosa que parece simplemente imposible. Y la otra posibilidad es que cada fracción se inscriba como nuevo partido y ambos tienen la fuerza, los militantes y la capacidad de legalizar su partido, no sé, en tres días. No sé con qué plazo hay para legalizar partido. Tres días. Pero ellos pueden juntar 100.000 firmas en tres días. Ellos tienen esa capacidad. De lo contrario, el MAS va a quedar proscrito. Cacho, el partido más grande del país va a quedar sin sigla, sin personería jurídica. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué tiene miedo a unas primeras cerradas o abiertas a lucharse? Y ahora, 6 de agosto dice, hay que hacer referéndum. Dice referéndum para consultar sobre la elección continua o discontinua. Mira, compañeros de la prensa, compañeros presentes, Lucho sabe que Evo está habilitado como candidato a presidente. Ahora busca, mediante el referéndum, hacerme inhabilitar con el pueblo. Y esto es seguro. Ojalá se lleve ese referéndum. Estoy hablando personalmente. No tengo ningún miedo. Vayamos al referéndum, que el pueblo que dice. Entonces, seguro, casi seguro, esto se puede repetir la historia de 2008. respecto a la elección de la Confederación Sindical Única. Y él sí tiene miedo. Pero si hay referéndum para consultar si Evo está habilitado o no está habilitado, ¿por qué también el referéndum incluimos? Si el pueblo aprueba o desaprueba a Lucho y David. A ver quién fue eso en la pregunta. ¿No te llevo miedo? La mejor forma de gobernar con el pueblo. Amalia, porque te acordarás que ya tiene una tarjeta amarilla en las reglas del juego para el tema de las personalidades jurídicas. Dice que si transgreden hasta tres veces, están chavos. O sea, se elimina automáticamente, se cancela la personalidad jurídica como está establecido en las normas. Ya tienen una tarjeta amarilla. Si insisten en el Congreso del 3 de septiembre, les puede venir una segunda amarilla con la posibilidad de que luego se cancele la personalidad jurídica. Hay otro elemento, Amalia, para que no estén en la recolección de firmas. Y es que se alquilen una sigla. Hay varias partidos menores, muy chiquitos, que suelen hacer eso en tiempos electorales. No te olvides que tenemos personalidad jurídica y compañeros, estamos a disposición. Nada raro que ya hayan comenzado algunas conversaciones por ese lado también. Han sido también clarísimos. La paciencia ha terminado y creo que es la última oportunidad para estos señores que se venden al órgano ejecutivo, no demuestran su independencia, como deben actuar de acuerdo a su reglamento y a la ley 026. ¿Qué va a suceder? Usted dice, es la última oportunidad. ¿Qué va a pasar después de esto si es que no aceptan la veiduría? Vamos a hacernos respetar, porque clarísimo se dijo, si no vienen a este Congreso, vamos a exigir que se reconozca el Congreso de la OCAE. ¿Qué implica eso? Ya nosotros tomaremos nuestras medidas correspondientes, porque prácticamente hasta estas alturas en este tema precisamente hemos aguantado. Mucha paciencia ha tenido la militancia y cuando el gobierno hace conflictos sobre este tema, yo creo que ya ahora sí ha acabado la paciencia. ¿Con presión social le van a obligar a que apruebe el Congreso de la OCAE? Eso ya veremos. Veremos una vez teniendo y evidenciando los resultados que van a acontecer el día 3 de septiembre. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. organization con través de la OCAE. ... ... Gracias por ver el video.